Desde hace 50 años, la Universidad Pedagógica Nacional le apuesta a una redefinición de la educación especial desde un rol que se encarga de dar lineamiento pedagógico a la atención de la población con discapacidad en Colombia y que a partir de la construcción de redes se organiza para convertirse en un campo de estudio. Como recuento histórico, es necesario decir que en la institucionalización de lo que se conoce hoy en día en Colombia como educación especial, tiene su inicio en la década de los 30, cuando a las escuelas comienzan a llegar niños raros, extraños y se hace evidente la necesidad de los maestros que pudieran entender cuál era la mejor opción para estos individuos. En la década de los 40 se proponen hogares de observación, donde se llevaban a cabo experimentos con enfoques médicos, pedagógicos, psicológicos y fisiológicos realizados a niños anormales, término que determinó la concepción de la discapacidad y que fue base para la creación de instituciones de atención especializada. En ese entonces se le pedía al pedagogo poseer un conocimiento específico en lo moral, físico, conductual, disciplinar e intelectual del niño. A nivel mundial desde la década de los 50 se crean organismos internacionales que empiezan a hablar de las necesidades educativas especiales y que intentan incluir en la educación a sujetos que no eran objeto de atención por parte de la escuela. Allí se crean las instituciones como el INSI y el INSOR enfocadas en la atención de personas ciegas y sordas. Las denominaciones de la época sobre discapacidad hacían referencia a sordera, sordomudos, retrasados y anormales. A finales de esta década se establece una reorganización del Ministerio de Educación Nacional. Se crea la división de educación especial como parte estructural de este organismo, la cual se dividía en la sección de educación para subnormales y la sección de educación para sobresalientes. En los años 60 la Universidad Pedagógica Nacional empieza a ofrecer cursos y seminarios en aras de la profesionalización de educadores especiales y se crea en el año 1968 la licenciatura en educación especial, la cual se enfocó en garantizar la educación de personas ciegas y con retraso mental, dando respuesta a una necesidad manifestada por los padres de personas con discapacidad y del equipo que trabajaba en la División de Educación Especial del Ministerio de Educación Nacional, legitimando la configuración nacional de la educación especial como modalidad educativa, graduando 82 peritos y 32 expertos. En la década de los 70 se continúa trabajando con el concepto de normalidad y anormalidad desde una visión homogenizante de la humanidad. La perspectiva sigue siendo médica buscando la normalidad. La formación de educadores especiales de la universidad está altamente influenciada por la formación de otros profesionales, generando tensiones en el ámbito terapéutico y en el ámbito educativo. Se empieza a emplear en el país el término de integración y tienen cabida diferentes grupos poblacionales con discapacidad con miras a la formación de estos individuos en colegios regulares. En la década de los 80 se evidencian cambios significativos en lo que respecta a la concepción de los individuos con discapacidad, hablando en este momento de personas con necesidades educativas especiales, convirtiéndolos así en sujetos principales de la educación. Así, en la Universidad Pedagógica Nacional se propone fortalecer la formación de licenciados en educación especial, generando programas de profesionalización en este campo de la educación bajo las siguientes modalidades. Licenciado en educación especial, retardo en el desarrollo y educación especial, tiflólogo, desde una visión social, humanista con fundamentación científica e investigativa. En la década de los 90 con la estructuración de la Constitución Política de Colombia, el Estado se esmera por garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad. Para esta época se les denomina como personas con limitaciones, capacidades y o talentos excepcionales que requieren y presentan necesidades específicas de aprendizaje. Por ello, en la Universidad Pedagógica Nacional se hace necesario reformular el programa de educación especial, en donde se propone que los educadores posean capacidades investigativas, promuevan desarrollo de estrategias pedagógicas, didácticas y tecnológicas. A partir del 2000 inicia un nuevo periodo que desde un marco legislativo representa un hito histórico importante en la concepción de la educación especial, la cual deja de ser una modalidad educativa que desde la ley 115 busca un enfoque desde la inclusión. Algunas de las universidades del país suponen la desaparición de la disciplina como tal, por lo que deciden cerrar sus programas de formación. De esta manera quedan cinco licenciaturas en educación especial, entre ellas como líder la de la Universidad Pedagógica Nacional que le apuesta a una redefinición de la educación especial, desde un rol que se encarga de dar lineamiento pedagógico a la atención de la población en situación de discapacidad en Colombia y que a partir de la construcción de redes se organiza para convertirse en un campo de estudio. En la actualidad la Universidad Pedagógica Nacional se preocupa por la formación de educadores con sólida fundamentación pedagógica e investigativa, que se articulen como agentes de cambio en el desarrollo integral de las personas con discapacidad desde una perspectiva de alteridad, justicia social y capacidades. En este sentido, la licenciatura propone la formación de licenciados desde una visión social alejándose de aquellas centradas en el déficit, la particularidad o en la condición biológica que requiere una atención sofisticada dada por unos pocos especialistas, sino una condición que en interacción con las oportunidades que el entorno brinda genera o no situaciones que impiden en la participación y el aprendizaje de los sujetos. Nosotros construimos escenarios pedagógicos para el desarrollo de las personas con discapacidad. Aquí construimos pedagogía juntos por medio de la interacción entre las personas y con el medio. Un aula húmeda representa la posibilidad de construir espacios alternativos y a la vez complejos para personas con discapacidad y su familia. Se llama sala de comunicación aumentativa porque fue pensada como un lugar para poder conversar. Tienes calor, que quieres escuchar, cómo te sientes, cómo te acercas a los cuentos, cómo cantamos. Bueno, entonces tiene que ver con cosas de ese cotidiano y por eso es tan importante la sala como espacio de conversación. Es un espacio para conversar, es un espacio para el diálogo. Buenos días, cantar es lo mejor. Pradif es un programa de apoyos para las personas con discapacidad y sus familias. Es un programa que nace en el año 2015, liderado por profesoras y por un grupo de siete estudiantes que inician el programa como parte de su trabajo de grado. Pradif presta tres tipos de apoyo. El apoyo formativo, que es el que se refiere justamente a todos los talleres de formación que hacemos con las familias, hacemos con las personas con discapacidad, básicamente jóvenes y jóvenes adultos con discapacidad que se acercan buscando mayor formación. Por otro lado, el apoyo de valoración pedagógica, que es un apoyo que prestamos a niños entre seis y diecisiete años, básicamente edad escolar. Las familias vienen buscando un tipo de valoración que les dé idea sobre las capacidades de sus hijos. El tercer apoyo es el apoyo informativo, orientación informativa, cuando las familias se acercan buscando otras oportunidades y otras rutas para sus hijos o quienes son cuidadores para las personas con discapacidad que cuidan, en términos de lo que hay en la ciudad de Bogotá. Para la licenciatura en educación especial es muy importante el aporte que los grupos de investigación hace a los procesos formativos de sus estudiantes, no solo porque los acompañan en las praxis y en los desarrollos de los trabajos de grado, sino porque nos acompañan en la revisión de los programas analíticos en función de los diferentes objetos de estudio de cada uno de estos grupos de investigación. Los docentes de la licenciatura participamos en este momento en cuatro grupos de investigación. El primero de ellos es un grupo interinstitucional, el grupo de familia y escuela. Tenemos participación en el grupo institucional de estilos cognitivos, un grupo de investigación que tiene presencia en diferentes niveles de formación y en diferentes facultades. Un tercer grupo con mucha trayectoria en la licenciatura es el grupo de manos y pensamiento que en este momento participan sus docentes en el proyecto ACASIA, un proyecto del programa Erasmus Plus con financiación de la Unión Europea. Y finalmente el grupo de investigación constituido más recientemente, el grupo de educación, cultura y diversidad que recoge la trayectoria formativa e investigativa de la licenciatura en estos 50 años. En la Corporación Transiciones Crecer, específicamente en el programa OAD, contamos con practicantes de la licenciatura en educación especial para ciertos espacios de formación que tenemos en el programa y al ver esto y ver que los aportes que los estudiantes de la licenciatura eran muy importantes para los jóvenes del programa y para nosotras como profesoras y profesionales, empezamos a tener conversaciones con la licenciatura en educación especial para iniciar ya un convenio interinstitucional que incluyera prácticas sociolaborales de los jóvenes del programa OAD dentro de la universidad pedagógica. A través de todos estos años considero que la licenciatura ha aportado significativamente a la sección de educación especial del IPN y la sección de educación especial también ha aportado a nuestras docentes en formación de la licenciatura. ¿Qué tipo de aportes hemos generado el apoyo que dan las docentes en formación a los procesos que se desarrollan en la sección de educación especial? Se ha aportado a las familias de la sección de educación especial teniendo en cuenta que hay muchos proyectos pedagógicos que trabajan el tema de familia. Para quienes nos interesamos, todos aquellos que nos interesamos en la vida de las personas con discapacidad, en la educación de estas personas, tengamos un punto de vista para hablar, para compartir con ellos y en este momento también queremos reforzar más el tema de la formación de los educadores que trabajan con las personas con discapacidad. Por eso la gente de colores, porque no consideramos que haya un color que prime sobre otro. No ha sido la pretensión de este programa hacer síntesis de nada, sino precisamente ser una ventana para que las personas que tienen, que tenemos todos, experiencias, saberes producto de esas experiencias, lo podamos compartir con los demás. El proyecto de manos y pensamiento está configurado por docentes de diferentes áreas. su objetivo fundamental es liderar y acompañar los procesos de inclusión de la población sorda a la vida universitaria. El Centro Tifle Tecnológico Hernando Pradilla Cobo siempre ha estado articulado con la licenciatura en educación especial. El profesor Hernando Pradilla junto con un grupo de docentes de la licenciatura en educación especial diseñaron este espacio con el propósito de minimizar las barreras de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para los estudiantes con discapacidad visual. La licenciatura en educación especial ha desarrollado procesos en los que promueve la construcción política en pro de la participación de las personas con discapacidad y personas con capacidades y talentos excepcionales. La licenciatura en educación especial ha venido haciendo reflexiones en torno a cómo las mediaciones tecnológicas y pedagógicas impactan la vida de las personas con discapacidad desde una perspectiva interdisciplinaria. La licenciatura en educación especial ha conceptualizado procesos pedagógico didácticos para la educación de personas con discapacidad a nivel nacional, local e internacional. La licenciatura en educación especial es consciente que falta mucho camino por recorrer en la construcción de procesos pedagógicos que atiendan a las necesidades de las personas con discapacidad. Es por eso que constantemente nos evaluamos y repensamos cómo lograr este compromiso. Comprender las diferentes formas de ser y estar en el mundo lo hace mejor para todos. Comprender las diferentes formas de ser y estar en el mundo lo hace mejor para todos.